No me canso de rimar, traigo flow de calidad Veniendo a su malestar, se destaca mi humildad Nunca olvido mi lugar, donde vine, a donde voy A deberte criticar, averigua bien quien soy He puesto fuego, maravoco, calla, lo adictivo como coca, yo He puesto fuego, maravoco, calla, lo adictivo como coca, yo Tú lo abrí la boca, tú lo abrí la boca Eso, 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 esto, 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 esto He puesto fuego, maravoco, calla, lo adictivo como coca, yo He puesto fuego, maravoco, calla, lo adictivo como coca, yo No se cansan de tirar, conmigo suele fallar Antes de disparar, aprende a apuntar No se cansan de tirar, conmigo suele fallar Antes de disparar, aprende a apuntar Ellos piensan que esto es fácil, fácil, yo no juego modo AC, AC Ellos piensan que esto es fácil, fácil, yo no juego modo AC, AC Les invito a que preguen, preguen Vengo a todos a ver si pueden, pueden Verán mis nombres en los level, level No hay nivel que no supere, ver He puesto fuego, maravoco, calla, no adictivo como coca, yo He puesto fuego, maravoco, calla, no adictivo como coca, yo Abro garrafo y maravoco, yo Abro garrafo y maravoco 110 3 Prefiero a la ropa Yes, dilo, lesó, foca No me prefiero a la ropa Es mucho fuego, mala boca Lo adictivo como coca Es mucho fuego, mala boca Lo adictivo como coca No se cansan de tirar Conmigo suele fallar Antes de disparar Aprende a apuntar No se cansan de tirar Conmigo suele fallar Antes de disparar Aprende a apuntar